Yo pienso que es justo que a los grandes luchadores sociales que tuvo esta revolución estos últimos cinco años se nos invite a una reunión real, incluso pública podría ser, para presentar nuestro descargo, nuestro descontento porque hay muchos que se están metiendo por la ventana. El hecho de tener plata no significa que un revolucionario, porque los revolucionarios en sí somos gente súper desprendida y no tenemos el capital como para llevar a cabo una campaña política. Pero si es lo que quiere RSI, recuperar el poder como se pretende hacer, yo pienso que está mal encaminado. Yo pienso que deben haber gente que se merece estar en una curul, en ser representante activo, en una alcaldía, en una prefectura, en una concejalía pero que vaya a defender los intereses del pueblo. Ustedes hemos visto los candidatos últimos que dijeron, cuando hubieron esas elecciones, dijeron que después de las elecciones hablaremos. Nunca hablaron, nunca hablamos, nunca invitaron a nadie, siempre son los mismos, los mismos caciques de siempre y desgraciadamente eso lleva a un descontento bastante grande. Nosotros por subestimar a ciertos grupos políticos terminamos perdiendo el control del país, terminamos perdiendo elecciones una y otra vez. Ustedes saben cómo juega la derecha, la derecha juega sucio, roba las elecciones como se la robaron a Arauz y robaron las elecciones en Quito con la alcaldía, ustedes saben lo que pasó, pero nadie nos dio una respuesta apropiada. Y bueno, hay que seguir luchando, vamos a tener que votar, yo no voy a decir que no voten por las 5, voten por las 5, voten por todos los candidatos que hayan. Y así vamos a desenmascarar a los que realmente son leales y a los que no. Esperar el tiempo oportuno, cuando sea de decir las cosas como tenemos que decirlas, vamos a salir a hacer el video, vamos a decir realmente nos equivocamos con este candidato, está trabajando súper bien, le dio trabajo a nuestra gente, porque ustedes saben que cuando sube al poder cualquiera de los que hemos escogido, deja de lado a mucha gente que ama la revolución y hay mucha gente que trabajó y trabajó incansablemente, como yo he visto mucha gente trabajar y que no la toman en cuenta para nada, absolutamente para nada. Por eso digo, bueno, votaremos por ellos y esperaremos el tiempo. El tiempo dirá si tuvimos razón o no cuando nos quejamos oportunamente. Y todo lo que se pueda sumar, sumaremos. Nos comprometemos desde ya a llevar una campaña abierta por los candidatos de ERC. No hay odios ni rencores entre nosotros. Yo no tengo ninguna cuestión personal ni particular con nadie. Yo lo que hago es apoyar para que vuelva Rafael Correa a dirigir nuestros destinos de la patria y con ello cobrarle los impuestos a quienes tienen que cobrárselos.